Masturbación, sexo anal, orgasmo. ¿Qué sentís cuando escuchás estas palabras? Vivimos en una sociedad que ha hecho de nuestra sexualidad algo muy complejo, cuando debería de ser un tema del que hablamos con apertura y naturalidad. Para aprender más, empoderarnos y mejorar nuestra salud sexual, invitamos a Adriana López Chacón, artista de movimiento contemporáneo, pole dancer y terapeuta holística especializada en sanación femenina, y a María Ramírez, psicóloga especializada en temas relacionados con educación sexual y salud pública, con quienes conversamos sobre quitarnos los estigmas, mejorar nuestra relación con nuestros cuerpos y nuestra relación con todo aquello que nos produce placer. Hola, soy Devinova y yo Meme Quiroz, y esto es Círculos 3 y 33, el podcast. Un espacio para hablar de temas que nos interesan, junto a mujeres que nos inspiran. Co-producido por Teletica, con el apoyo de Cotex, BN Mujer y su perfil Vamos a Contarte. Gracias por estar aquí y ser parte del círculo. BN Mujer te invita a celebrar tu sexualidad, y para eso tenés que conocerla. Por eso apoyamos este espacio, para que aprendas a descubrirte y entender la importancia de cobrar control sobre este tema tan relevante, pero que en ocasiones es considerado un tabú. Es momento de romper paradigmas. Hablar, conocer, compartir, preguntar y explorar. Seguilas en Instagram como vamos a contarte CR. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Círculos 3 y 33. El episodio de hoy nos emociona muchísimo. Les diría a las chicas que nos escuchan que se pongan cómodas, que enciendan una candelita, que saquen un cuaderno, porque vamos a hablar de abrazar nuestra sexualidad. Y porque es un tema que a pesar de que sabemos que es un pilar de la salud integral, es un tema del cual no se habla lo suficiente. Así que no desperdicemos ni un minuto y entremos en materia. María y Adriana, gracias por estar acá. ¿Cuál es, qué es la definición de la sexualidad positiva? María, empecemos por ahí, ¿te parece? Sí, sí, claro. Muchas gracias por la invitación a ambas, a Meli y a Debbie por este espacio y acompañarnos a Adriana. Realmente todos estos momentos son súper valiosos para aprender, construir, sobre todo, yo siempre digo que son cosas muy particulares, ¿verdad? Y bueno, hablar de la sexualidad desde muchos referentes también tiene su esencia, ¿verdad? Y cuando hablamos de sexualidad positiva, hablamos de la sexualidad que tiene muchas aristas más allá del cuerpo, ¿no? Cuando nosotros podemos tener primero una conciencia del cuerpo y partiendo de la conciencia es cómo yo me conozco, ¿verdad? No es cómo me dicen que debo de conocerme, sino cómo yo me conozco, mi cuerpo, porque tenemos una huella erótica particular, única. Y lo que para mí son sensaciones muy placenteras, tal vez para Debbie, ¿no? Pero entonces la sexualidad positiva, más allá de trabajar únicamente el cuerpo como un tema salud, es cómo podemos plantear el bienestar, el placer, mis emociones, las decisiones, los valores, la intencionalidad, mi actitud, y todo lo que está alrededor y la forma en cómo nosotros nos relacionamos con nosotras mismas, con otras mujeres, porque es súper importante esto, y con sexos opuestos, ¿no? En la forma de su orientación del deseo y su vivencia, su expresión máxima de la sexualidad. Entonces, si yo me siento cómoda, estamos hablando de una sexualidad positiva. Es decir, abarca por lo menos cinco aspectos que yo, para mí, son fundamentales, ¿verdad? En medio de todos los procesos de conocer nuestra sexualidad. Es un término muy nuevo, en realidad, es un término que se ha empezado a utilizar en la Organización Mundial de la Salud para poder plantear una sexualidad de lo positivo y no de esta cosa, ¿verdad? De que nos ponían películas de partos así desastrosas, enfermedades, venerias horribles, y uno decía, no, jamás, o sea, como yo voy a querer tener relaciones sexuales, o sea, con todo esto, ¿verdad? Entonces, desde el miedo, únicamente desde el morbo, la vergüenza, los silencios en nuestras casas, o sea, de ahí cuando la Organización Mundial para la Salud abre este espacio y tira la sexualidad positiva, la gente se empezó a sentir muy cómoda porque tenemos muchas fuentes de placer más allá de la parte reproductiva y de un coito, ¿no? Claro. Sí, es interesante porque escuchándote no puedo dejar de pensar en el episodio previo que grabamos que habla sobre la violencia de género y qué importante es sentirnos bien con nosotras, ¿verdad? Y qué importante es saber que la sexualidad positiva no es solamente eso que se vive en pareja, porque siempre que pensamos en sexualidad pensamos en el acto sexual, o sea, hay muchos pilares, hay muchas maneras, es algo que, pues, que vivimos en todos los aspectos de nuestra vida, y tal vez quiero como ampliar en eso, porque vos, Adri, lo has hecho tu práctica, ¿verdad? Lo cual a mí me inspira muchísimo porque yo también trabajo con mi cuerpo, pero de otra manera, y tengo que aprender a estar muy bien conmigo, ¿verdad? Y a veces tengo como esa, ay, no sé si es traba, si es estigma, si es, uy, no quiero mostrar mucho de mi cuerpo porque tal vez la gente no va a creerme tan talentosa, ¿verdad? Porque no voy a tener la credibilidad, y vos has podido trabajar de una manera muy armoniosa con tu cuerpo, haciendo algo muy importante que es también educarnos, ¿verdad? Educar a las mujeres con quienes trabajas. Entonces, contanos un poquito de lo que haces y cómo llegaste a ese lugar. Sí, me gustaría decir que al hablar de sexualidad positiva, quiero ir un poquitito antes y creo que no se desliga de la sensualidad. Ajá, la sensualidad es a, todos somos seres sensuales. Un ser sensual es quien puede sentir a través de los sentidos, y todos sentimos a través de los sentidos. El olfato, el tacto, la vista, el gusto, empezando por ahí, si nosotros realmente nos damos como el lugar, el espacio para sentir, para oler una flor, de las cosas más simples, para sentir la caricia, para sentir el viento, para ver un atardecer, y realmente sentir, podemos sentir un éxtasis, ser lo suficientemente sensibles para sentir a través de eso. Entonces, eso es un poco antes de la sexualidad, cuando nosotros somos seres sensuales en equilibrio, que nos permitimos sensibilizar todo lo que hay a nuestro alrededor al llegar a la sexualidad, ya sea, como estás diciendo vos, con nosotros mismos, con nuestra pareja, con todas las personas, porque, a lo último, de alguna manera tenemos una relación con todos los seres que están a nuestro alrededor, todo se vuelve muchísimo más natural, porque eso que estás diciendo, digamos, lo que nos han puesto, digamos, el cogito, de una manera, las enfermedades, o el parto doloroso, ¿por qué? Si en realidad, si sos un ser que está sintiendo placer, o estás sintiendo gozo, y sos sensible a tantísimos factores, yo tengo amigas que, por ejemplo, han tenido orgasmos en sus partos, orgasmos increíbles, ¿verdad? Y es simplemente porque han trabajado sus sensualidades de otra manera. Sí. Ajá, entonces, ¿verdad? Tiene muchísimo que ver cómo, no es que cuando llegamos a la sexualidad, ay, bueno, ahora sí voy a cambiar y ahora voy a ser, no, en realidad es que ya somos seres sensuales, y es cómo nos comportamos en todo lo que es nuestra vida que nos lleva a tener una sexualidad más positiva o más equilibrada. Claro. Yo tengo, y voy a agregar ahí algo súper lindo que dices, porque los sentidos tienen magia, ¿verdad? Sin embargo, cuando hablas de la sensualidad, ¿verdad? Nosotros somos seres sexuados, ¿verdad? Desde que nacemos hasta que morimos. Lo que va cambiando es nuestra forma de expresarlo, pero nuestra sexualidad nunca muere. Nunca muere. Está con nosotros y diferentes etapas. Es la que nos va formando, ¿no? Y la etapa fundamental en esto es de los cero a los siete u ocho años donde uno empieza a establecer este inconsciente familiar que son todos los mandatos y todos los mensajes que nos dicen a nosotras y experimentamos en nuestras primeras relaciones. ¿Quién no se ha enamorado en la escuela, por ejemplo, en el kinder, ¿verdad? Y que te rechazaran. ¿Cuánto impacto ha tenido eso en la vivencia de la forma en cómo vos te vas relacionando, ¿verdad? Y entonces, cuando hablamos de sexualidad, antes de la sexualidad tiene que ver el sexo, y el sexo es, yo soy sexo, Debbie es sexo, Meli es sexo, Ariana es sexo, porque es la vivencia única como personas y seres humanos, como esto que estás hablando, ¿no? Y luego la sexualidad que voy formando se va desarrollando a través de todos los procesos de autoestima, de la forma en cómo yo me empiezo a conectar conmigo misma. Lo que pasa es que hay un tema aquí muy heavy que es la adolescencia, que tenemos relaciones, sí, las relaciones sexuales están promediando 15, 16 años, y estas experiencias están asociadas a alcohol y están asociadas a drogas y a encuentros muy violentos, ¿no? Entonces, cuando hablas cosas muy lindas, Adriana, pero cuando hablamos de conectarnos con nuestros sentidos, todo esto va bloqueando esa vivencia, ¿verdad? Y entonces el trabajo, más allá de trabajar como que no nos pasen estas cosas, porque es la parte natural, ¿verdad? Es como yo empiezo a concientizar que es esto que me está obstaculizando a mí para disfrutar esos atardeceres. Una persona que vive un trauma no puede oler un café. ¿A qué huele un café? Sí, casi como que estamos hablando de una sanación profunda. Claro. Cuando vos hablabas de los sentidos, yo pensaba, eso es espiritual. O sea, cuando vos estás en ese nivel de presencia que tenés curiosidad de las sensaciones pequeñas y las grandes también, eso es casi que una sensación y una experiencia espiritual. Yo me acuerdo en mi parto, gracias a la guía de una grandula que se llama Ansu Koto, que ya la hemos mencionado, que ella nos decía, tengan curiosidad con las sensaciones, no les llamemos dolor, llamémosle sensación. Y ese nivel de presencia creo que te conecta con ese lugar desde el cual puedes sanar, porque sin duda estamos llenas y llenos de estigmas, de bloqueos, de traumas, de algo que sucede a nivel sistemático, mensajes, que nuestra sexualidad es, no sé, negativa, que hay que protegernos, que nuestro periodo es un problema, que cuidado quedas embarazada en el colegio, o sea, cosas así, como barberas que te van sembrando ciertos miedos que te inhiben y no te permiten vivir el placer, exactamente. Sí, imagínense, uno va sintiendo riquísimo un proceso de excitación y usted empieza a pensar en su mamá, lo que me dijeron, ¿verdad? Sí, me voy a ir al infierno. Me voy a ir al infierno, sí, claro. Bueno, pues creo que podemos hablar de eso, de la etapa, no sé, a ver qué les parece, de la adolescencia, que es donde se siembran muchos estigmas, ¿verdad? Yo siento que es una etapa fundamental, es como donde está la tierra fértil, donde uno puede empezar como a sembrar esas semillas más positivas. Y creo que, no sé, a mí, creo que en el cole me dieron muy poca educación sexual, así que, ¿qué piensan de esta etapa? O sea, creo que, ¿creen que es importantísima? No sé. Yo la considero una de las más importantes, tal vez no la única más importante, ¿no? O sea, el tema es que la construcción de la identidad se va desarrollando en este tiempo, ¿verdad? Y como mujeres, por lo menos a través de mi experiencia, pasan cuatro cosas muy fuertes. Uno, que nos deprimimos mucho, ¿verdad? Porque no nos conocemos en nuestros cambios hormonales. Nos aislamos, nos volvemos mujeres muy enojadas, muy furiosas, ¿verdad? Y nos aislamos. Pasan estas cuatro acciones muy concretas, ¿verdad? En la adolescencia, que van lastimando y lo que nos van haciendo es un abandono de nuestra identidad, por ende, de nuestra sexualidad, ¿verdad? Y cuando yo empiezo a hacer un abandono, lo que hago es empezar a meterme en conductas de riesgo. ¿Cómo me meto yo en conductas de riesgo? A comer compulsivamente, a cogerse a todos los carajillos alocadamente, porque es así, ¿verdad? Me aprieto con tres, cuatro en la misma fiesta, ¿verdad? A tomar mucho guaro, a consumir drogas y todo esto al final lo que va haciendo es como una separación de mi identidad y de mi ser para poder seguir disfrutando estas vivencias, ¿verdad? Entonces, casi siempre en mis procesos de educación con adolescentes, yo les invito a ellas y a ellos replanteemos esto para que sean encuentros buenos, placenteros. Claro, porque también hay exploración, o sea, es súper importante. Es una época de mucha exploración, digamos. Bueno, para mí fue así y tuve mi primera experiencia sexual a mis 15 años y gracias a Dios fue positiva. Bueno, traumante también, porque es la primera experiencia sexual siempre. Es un cuerpo diferente. Claro, a uno no le dicen lo doloroso y raro que va a ser por los próximos. Bueno, para mí fue como por seis meses que yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué en las películas se ve tan rico? Y yo siento fatal, ¿verdad? O sea, porque se siente como una lía. Y esto no te lo dicen, pero también yo creo que es una época de explorar y qué importante tener estas conversaciones para que sepamos que también está bien explorar, ¿verdad? Que creo que también eso es algo que vos haces mucho en tu práctica, ¿verdad? Y que es como, ¿cómo desbloqueamos todas estas cosas que nos hacen movernos en un mundo tan difícil, ¿verdad? Tan complicado. Sí, primero también creo que también por eso somos como una nueva generación, ¿verdad? Y ya estamos como, sí, yo sé que todo eso sucede, pero también uno puede enfocarse, o sea, si yo le doy demasiada energía, ¿verdad? A lo que no es positivo para mí, eso se va a ir haciendo más grande. Si yo le doy más energía a lo que es positivo para mí, eso se va a hacer más grande. Entonces, enfocarse en lo que puede ser positivo va a ir haciendo más grande. A nivel de adolescentes, yo siento que entre más apertura, digamos, yo vengo de una familia que mis papás en realidad me dieron mucha apertura, siempre estaban acompañándome, pero al mismo tiempo respetaban muchísimo mis decisiones y me acompañaban a lo largo de mis decisiones. Y eso me hizo de alguna manera ir explorando de una manera acompañada. Qué bueno. Sí, maravilloso, la verdad. Es algo que estoy súper agradecida. Sí, estoy súper agradecida. Y bueno, a lo largo de mi vida también me dediqué más al cuerpo y ahora tengo una comunidad de más de 100 chicas que están conmigo. Entonces, conozco mujeres de todas las, no sé, de todas las edades, de un montón de estatus, de un montón de diferentes vidas, digamos. Y es muy interesante como el solo hecho de, es eso que hablaba, verdad, del trauma que han pasado tantas mujeres, de el patriarcado, de la cultura donde vivimos, de las revistas, de los medios de comunicación, y puedo decir mil cosas más, obviamente nos afectan. Pero tenemos el poder para cambiarlo. Tenemos el poder. Somos increíblemente poderosas y podemos cambiar todo. O sea, y podemos vivir nuestra sexualidad y nuestra sensualidad de una manera maravillosa. Y podemos hacer pequeñas acciones. Sí, como, ¿cuáles pequeñas acciones? Bueno, yo, desde mi experiencia, soy profesora de Bouldance y veo cómo cambia la gente el solo hecho de verse su cuerpo en un espejo. Claro. Solo eso, 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 eso es, es que es impresionante, digamos. Y la gente empieza, muchas personas, es su mayor traba para venir a una clase, porque ellos no quieren, porque, bueno, el Bouldance se hace en un top, en un short, porque entre más piel con contacto tengas en el tubo, más posiciones y más vas a avanzar. Entonces, no puedes hacerlo con, digamos, con un pantalón no se puede. Entonces, el proceso es increíble. Las ves las primeras veces que llegan, ¿verdad? Y chicas de todos los cuerpos que te puedas imaginar, ¿verdad? Muchas veces hay como un estereotipo también de la chica que hace polón, la chica que hace polón somos todas. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, es, es, uno de los primeros, digamos, como ejercicios que yo diría simplemente es verse en un espejo y ojalá con poca ropa y si quieres sin ropa y realmente solo verte, apreciarte, aceptarte, solo eso es un, es increíble como la transformación es, no es fácil para mucha gente. Poco a poco vas viendo, digamos, también ponerse en contacto con tu cuerpo. para mí, el cuerpo es tu vehículo y es como el primer paso para tu espiritualidad porque es como tu primera capa, es tu capa física. si vos no estás en contacto con tu cuerpo que es lo más denso que tienes, es difícil que te pongas en contacto con cosas más profundas. ¿Sí? Entonces, cuando, yo veo cuando las personas ven que son capaces de hacer una posición, de quitarse la ropa, luego cada vez se van, las vas viendo cómo se van transformando, o sea, es increíble. A mí hay veces digo, me encantaría hacer eso, la chica que llega el primer día y ver cómo se transforma hasta, porque en seis meses ya están totalmente transformadas. Entonces, bueno, algunos de los ejercicios que para mí son maravillosos es esto, o sea, no es que tienes que ir a hacer pole dance, aunque es una práctica maravillosa, pero aceptarte, verte en un espejo, ver lo que tu cuerpo es capaz de hacer, cualquier disciplina que te ponga en contacto con tu cuerpo, ya te está trabajando para mí tu sensualidad y tu sexualidad. Eso como de las cosas más básicas, y obviamente podemos ir muchísimo más profundo. Claro. Yo creo que eso que hablas de mirarse al espejo es un ejercicio que ayuda muchísimo a la autoimagen. Es súper transformador. Y la autoimagen viene siendo un factor de protección para la autoestima de las mujeres. Total. Verdad, entonces, ¿cómo te miras a vos? ¿Qué te dices? Porque no solamente la salud representa tener un cuerpo sano, ¿verdad? Es, ¿qué piensas? ¿Cómo actúas? O sea, ¿cuáles son tus pensamientos sobre tu cuerpo? Y sobre la forma de cómo te estás hablándote a ti misma en estos procesos, ¿verdad? Y agregaría ahí a esto que Adriana comenta súper lindo del cuerpo, ¿verdad? La parte de la autovaloración de la persona, ¿verdad? Como mujer. O sea, ¿hasta dónde están mis límites? ¿Verdad? Si es que hay límites, digamos, en los procesos. Y yo me quedo como con techos, o decido explorar más, que es parte de la sexualidad y de las etapas que vamos viviendo, ¿no? Este, porque nosotros estamos aquí y somos adultas, ¿verdad? Pero un adolescente no puede tener un contexto, digamos, de esto que estamos hablando, ¿verdad? De este nivel, pero sí se puede compartir y se puede educar, ¿no? Y también agregaría a la autoimagen, a la autovaloración, la autoconfianza, o sea, poder intentarlo, hacerlo. Yo sé que me imagino que este ejercicio, yo lo recomiendo mucho a mis pacientes, cuando definitivamente la parte emocional está muy lastimada. Entonces, trabajamos con, empezamos con el cuerpo primero, para que empiece a establecer ese contacto, porque eso nos va a abrir la puerta a la parte afectiva, y luego a la parte de los valores. Y podemos jugar, o sea, la parte de la sexualidad, cuando hablamos de los componentes, estamos hablando de la parte erótica, que incluye la sensualidad, y toda esta parte de los reflejos, de los estímulos, ¿verdad? De la forma en cómo yo me conecto con mi ciclo reproductivo, la parte afectiva, que es la que regula, ¿verdad? Lo erótico y la parte de las decisiones y las elecciones que yo voy tomando. Porque yo no hago nada con vivir solo de la erótica, ¿verdad? Y que el deseo me controle, ¿verdad? Y la explosión, porque son explosiones bastante importantes, ¿verdad? O mi energía sexual, sino que también qué estoy sintiendo detrás. Sí, tiene que ser integral, que es lo que decías al puro principio, que es una parte de nuestra salud. O sea, y hablando antes de que comenzáramos, se me vino a la mente lo del episodio Netflix de sexualidad femenina, porque hay un montón de datos en ese documental, que si no lo han visto, está, creo que se llama Explained, hay un capítulo de sexualidad femenina. Yo no soy adolescente, pero había muchas cosas que yo no sabía, que aprendí en ese capítulo, ¿verdad? Y de hecho tengo una amiga que me dice, ¿vos te has visto tu vagina en el espejo? O sea, ¿verdad? Porque es parte de nosotros. Y cuántas mujeres como que no han abierto las piernas en frente de un espejo para saber qué hay ahí abajo, ¿verdad? O sea, qué locura. Para entenderlo. Y los hombres, por ejemplo, lo hacen todo el tiempo. Ellos no tienen eso, pero están ahí. Ajá, porque están sus miembros. Pero imagínate que digamos, cuando tienes relaciones sexuales, entonces tu pareja o las otras personas, conocen mejor tu vagina que vos misma. Entonces, luego, algo está extraño, ¿verdad? Y luego, vos querés que esa persona te dé una total satisfacción y vos ni siquiera sabes cómo dártela a vos misma. Entonces, también tiene que ver también, ¿cuán responsable soy yo de mi propio cuerpo? ¿Verdad? Desde luego. Hay veces, ¿verdad? Ay, es que esa persona, ay, no, es que este novio a mí no me da los orgasmos que yo quiero, ¿verdad? Pero, ¿y vos te das los orgasmos que vos quieres? ¿Verdad? También es como ir tomando responsabilidad de nosotras mismas. Claro, y anatómicamente, la mujer tiene 12.000 terminaciones nerviosas entre el clítoris y el canal vaginal, ¿verdad? Y los hombres tienen 4.000 nada más en el glande, en la punta del glande. Entonces, esto, esto que dices y que estamos compartiendo sobre la anatomía, ¿verdad? Y de nosotras como las mujeres, porque esto no es nuestro, esto viene de mucha historia atrás de la cultura, ¿verdad? de que nuestro placer, ellos tienen que saber cómo darnos placer, pero cómo va a saber un hombre si no sabe que es tener vagina. O cómo no va a saber un hombre si uno mismo como mujer no sabe. O sea, somos nosotras las que, las que tenemos que tener responsabilidad acerca de nuestro cuerpo. A nuestros genitales. Sí, y también sin ninguna inhibición. O sea, si yo sé qué es lo que me gusta y si yo sé qué es lo que quiero, yo le puedo enseñar. Es que no tiene nada malo, porque él no va a ser adivino, él no va a saber qué es lo que a mí me gusta, él no va a saber, tal vez yo, mis órganos favoritos son el clítoris, en la parte, no sé, tal vez hay otra chica que sus órganos favoritos son anales, tal vez habrá otra chica que su vagina es muchísimo más larga, su vagina es muchísimo más corta, ni siquiera sabemos si tenemos una vagina larga o un cervix, un cervix largo, o sea, si nuestro canal vaginal es muy largo o es muy corto. No sabemos, es que vos le preguntas, o sea, nadie, ni siquiera vos le decís a alguien, ¿me dibujas tu vagina? No sabemos. ¿Ni sabes los colores? Ajá, entonces también es como, muchas veces estamos dando la responsabilidad todo el tiempo a los demás, ¿verdad? Claro. Y también es como, es, es, y entonces es muy fácil evadir la responsabilidad nuestra, de hacernos responsables. Un ejercicio súper sencillo es, más o menos, el canal vaginal es el del tamaño de tu palma de la mano, de acá hasta tu último dedo, ese es el tamaño, ¿sí? Entonces yo vacilo con las chiquillas y les decimos, choca esa vagina. Qué bueno. Verá, para que ellas tengan una idea de, de la longitud, porque son canales diferentes, como lo decís, igual que las vulvas. Las vulvas son distintas, no, las vulvas no son iguales, los penes no son iguales. Exacto. Verá, entonces, toda esta particularidad, y por eso hablaba de la huella erótica, ¿verdad? Porque la huella erótica femenina es única, irrepetible. Y ahí es donde empezamos a desprender diferentes sensaciones, emociones, decisiones, y creo que parte del empoderamiento que nosotros como mujeres debemos de estimular mucho, es que empecemos a elegir y a decidir sobre nuestra sexualidad y de la vivencia de la misma, ¿verdad? Con responsabilidad, porque, como decíamos, le damos a ellos como, o a otros, no, es que para complacer, es que, no sé, no supe cómo decir que no, este, yo estaba muy excitada, por ejemplo, y entonces, ¿ya qué? Ya me había quitado la ropa, ya no puedo echar para atrás, claro que puedes echar para atrás, hay un consentimiento sexual, y aplican en muchas etapas de un encuentro sexual, ¿verdad? Y esto, esto de, de hacerme responsable, es como yo construyo con otra persona, lo que estamos viviendo en este espacio, ¿sabe? Porque, aunque tengamos una pareja estable, eso es algo único de ahí, o sea, de ese momento, nuestros cuerpos no siempre están igual, en la misma línea. Y ese autoconocimiento de nuestra huella erótica, me trae a hablar sobre este sistema opresor en el que vivimos, donde se alimenta una imagen de una huella erótica estandarizada, a la que, a la que aspiramos tener, ¿verdad? Un cuerpo al que aspiramos tener, sensaciones que aspiramos tener, cuando realmente lo valioso es, ¿qué me sirve? A mí. Totalmente. ¿Verdad? Sí. O sea, en la música, que hablábamos más temprano, los mensajes de las letras de la música, medios de comunicación, estamos bombardeadas, 100% de cómo se debe ver esa huella erótica, cuando es algo totalmente personal. Claro. Sí, algo que pienso, mientras las escucho, que de pronto, ¿verdad? A veces es un poco trillado, pero qué importante es como ese amor propio, porque si yo no me amo, ¿cómo voy a vivir mi sexualidad? Creo que, no sé, lo estábamos mencionando ahora, es este trabajo interno que tenemos que hacer, de amarnos, de vernos al espejo, de sentirnos seguras. Creo que eso es algo muy importante, en donde somos responsables nosotras, realmente, y ya la parte más como informativa, por así decirlo, lo cual me lleva a un punto que queríamos hablar, que son los tabús. sentimos, David y yo, cuando estábamos como peloteando este episodio, que hay muchas cosas que no se hablan, y que es como extraño que de pronto, en una mesa, se converse sobre la masturbación, o sea, ¿qué piensan ustedes de eso? O de los juguetes eróticos, del placer, o sea, que entre amigas uno hable, que compartamos experiencias, ¿qué piensan de que si hay tabús? O sea, o no sé. Y si es más fuerte para las mujeres, que para los hombres, porque al final, creo que ese es el punto, no sé, tal vez un pen erecto, no causa tanto escándalo, como una mujer hablando de su clítoris, o de su orgasmo, o de los juguetes que tiene, para sus múltiples parejas, porque decidió no tener una sola pareja, o sea, ¿verdad? Porque a las mujeres se nos dice zorras, pero los hombres sí pueden como tener esa exploración sexual. Yo creo que a nivel cultural, es una percepción distinta, ¿no? Porque para el hombre, el hablar de sexo, se ha convertido, por mucho tiempo, como un trofeo, ¿verdad? Entonces, entre más vaginas yo penetre, más macho soy, ¿verdad? Entonces, ellos hacen alardes de sus conversaciones, por un tema de seguridad, y sembrar la masculinidad ahí, pero nosotras no, ¿verdad? O sea, nosotras, cuando hablamos de los juguetes, por lo menos desde mi experiencia con mis amigas, y a mí me vacilan mucho, ¿verdad? Por mi trabajo, entonces, cuéntenos, cuéntenos, ¿verdad? Yo no, o sea, yo estoy aquí como una más de ustedes, ¿verdad? En esto, sin embargo, siempre termino como acompañándolas, ¿verdad? Y enseñándoles algunas técnicas, pero siempre hay esta parte donde se asonrojan, donde desviamos la atención, donde, por ejemplo, hay una que se pone a ver el celular, este... Te acabo de chequear la hora, por cierto, lo hice totalmente inconscientemente. O sea, ¿por qué nos incomoda eso? ¿De dónde vienen esos verdades, como estigmas? Yo creo que soy algo muchísimo más profundo, digamos, es un marco histórico, digamos, nosotros estamos en un... Primero, estamos como en un planeta, donde se han quitado a las mujeres de la historia. Si vemos grandísimos científicos que hasta ahora nos estamos dando cuenta que fueron sus esposas las que muchas veces descubrieron. O sea, a lo largo de toda la historia, no es algo de ahorita, ¿verdad? Es algo que viene desde hace miles de años. La mujer ha pasado a un segundo plano. Entonces, la mujer ha estado como una acompañante, o como una... Sí, alguien que está la costilla de Adán, ¿verdad? Eso es lo que te iba a decir, Adán y Eva. Exacto. Empecemos por ahí. El inicio de la humanidad. Entonces, obviamente, para nosotras, no solo eso, es que la sexualidad, ya estamos como profundizando un poquito más, y obviamente porque eso es... Estamos hablando de la sexualidad, pero eso que decías vos, ya me quité la ropa. Ay, ya no puedo, ya no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque ya él está erecto y tiene una... ¿Y ya? ¿Y yo qué voy a hacer jamás? No me voy a poder quitar. ¿Por qué? Porque desde muchísimo antes, desde que somos unas niñas, vos estás aceptando lo que dice tu papá y lo que dice tu hermano. No es ahora en la sexualidad. Es algo que viene... Es muchísimo más profundo. Entonces, cuando yo desde niña o desde adolescente, o si no lo hice desde niña o desde adolescente, ya soy una mujer adulta y puedo tomar responsabilidad de mi vida y puedo tomar responsabilidad en ese momento si no lo hice antes, empiezo realmente a apropiarme, ¿verdad? y apropiarme de mi sexualidad y veo lo importante que es para mí. Porque, bueno, yo quiero decir eso. Para mí la energía sexual no es solo que yo comparto con una pareja, no es solo para el placer. Para mí la energía sexual tiene que ver con la creación. Es una energía de creación. Todos venimos de energía sexual, todos los que estamos aquí. ¿Sí? Nosotros somos el producto de la energía sexual y la energía sexual se puede enfocar en otras cosas. Yo la enfoco, por ejemplo, muchísimo en proyectos, en negocios, en abundancia, en atraer abundancia a mi vida. Hay muchísimas maneras de... Pero eso solo yo lo puedo... Me puedo dar cuenta y me puedo activar cuando realmente yo me responsabilizo de ello. Entonces, sí, obviamente hay un montón de tabúes. Obviamente la mamá, el vecino, la cultura, mi novio. Siempre van a pensar, pero es en el momento que yo tomo una decisión acerca de mi vida y de mi cuerpo para decir de ahora en adelante me quiero masturbar. ¿Por qué? Porque nunca me he masturbado en mi vida. Es que no sabemos. Sí, pero no importa. Es que no importa. Es que parte de la educación, la parte de la partida es necesaria. No importa. No es necesario saber. No es necesario saber. Porque de eso se trata la exploración. Por eso se llama exploración. Porque yo no sé, pero yo como ser sexual sé lo que me da placer y lo que no me da placer. Yo sé que si empiezo a explorar, igual hay millones de información por muchísimos lugares. Internet está lleno. Hay información mejor. Obviamente hay información que no es tan buena. Pero la masturbación, que era tu pregunta, para mí es una práctica maravillosa y que todo el mundo tendría que hacer en su vida. Por supuesto, porque si vos no sabes darte placer a vos mismo, llegamos otra vez a lo anterior. Yo tuve una maestra de, no recuerdo el nombre, pero la adoro y le mando todo mi amor en este momento. Era mi maestra de educación para el hogar. Y ella nos decía, a los 15 años, más survense. ¡Wow! Y me parece... ¡Qué aplaudir! Me encantaría, se lo juro, me da demasiado dolor que no me acuerdo el nombre de ella. A mí me enseñaron a abordar en educación para el hogar. No, no. La profesora... Ella era maravillosa. Debería ser como la misma. Ella era maravillosa. Y bueno, y lo que quiero decir con eso es que realmente si empiezas, o sea, vas a empezar a conocer un montón de cosas. Los músculos de tu vagina, no solo de tu vagina, digamos también los músculos púlcoxigios, es lo que hace, digamos, uno que se fortalezca, digamos, ajá, que sostenga, ¿verdad? Mi vejiga. Pero al mismo tiempo, me hacen, si yo tengo conexión con los músculos de mi cuerpo, yo tengo músculos en todo mi cuerpo, o sea, tengo músculos en la vagina, mis músculos púlcoxigios, y estos me van a llevar, si empiezo a tener relación con ellos, estos me van a llevar a una serie de conocimiento, porque no es solo tener mejores orgasmos, no es solo tener mejor salud sexual, es realmente conocerme, porque como decías vos, hay tantos millones de terminaciones nerviosas que tenemos en nuestro cuerpo, que hay mujeres maravillosas que se vienen de maderas que uno ni siquiera se imagina, y uno dice, Dios mío, o sea, yo he escuchado amigas, que bueno, también decías eso de las amigas, que yo sí hablo con mis amigas, y yo les digo, el otro día puse una cosa en Instagram, y porque, o sea, lo puse porque dijo yo, bueno, yo quiero preguntar, y me di cuenta, bueno, yo me vengo de una manera súper particular, tengo muchas maneras, pero esta es una manera súper particular que me puedo, que no lo hago mucho en el gimnasio, pero me puedo venir agarrándome de una barra, rarísimo, agarrándome de una barra, entonces mis músculos abdominales vibran tan rápido, hacen una vibración tan, 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 tan veloz, que de alguna manera estimulan, estoy conectada con mis músculos pocosillos, y puedo tener un orgasmo, y luego yo dije, yo quiero saber si, yo soy la única, lo puse, y habían un montón de chicas, y me empezaron a contar otras, yo me vengo de esta manera, yo me vengo de esta manera, entonces. Bueno, pero es producto de tu conocimiento, del autoconocimiento, y ahora dijiste la palabra, exploración, autoconocimiento, sin duda, dijiste la, la, la frase, la palabra salud sexual, quisiera preguntarles, ¿cómo podemos cultivar una mejor salud sexual? Bueno, ya han dicho varias cosas, vernos al espejo, para ir cerrando, creo que ya tenemos que ir cerrando, sí, ya tenemos que ir cerrando, ¿cuáles son esas, esas herramientas, digamos, para quienes nos están escuchando, ¿cómo nos, cómo nos despedimos? ¿qué les decimos? ¿a dónde, por dónde comienzan? Ajá, ¿por dónde comienzan? O por dónde terminan. Bueno, bueno, sí, el orden, el producto, ¿no? Bueno, ya pienso que está, está muy interesante esto, yo, yo plantearía, eh, dos, tres temitas, nada más, muy rápido, uno, para, para votar, y trabajar, en, en todos estos ruidos mentales, ¿verdad? Es, pensar, qué era aquello, que yo disfrutaba, cuando era niña, y lo he dejado de hacer, de adulta, aquella cosa, que yo disfrutaba, que he dejado de hacer, cuando somos adultos, porque esto me va a conectar, con el ser, parte de la, de la, eh, enfoque mío, ¿verdad? Es, cómo pasamos del tener, al ser, y cuando nosotros, trabajamos el ser, como compartía Adriana, ¿verdad? Podemos conectar, con nuestra parte erótica, que definitivamente, es un puente, como decía, un vehículo, pero esto yo le agregaría, la parte emocional, el reconocimiento, de mis emociones, poderlas hablar, eh, y rescataría, el, el uso, y el sentido, de la palabra, como mujeres, y la sanación del cuerpo, porque es algo, que se ha lacerado, por mucho tiempo, y por último, agregaría, elegir y decidir, sobre lo que yo quiero vivir, y cómo quiero expresar, mi sexualidad, con pareja, sin pareja, con juguetes, de la forma, en que yo, me sienta, plena, eh, viva desde el bienestar, tenga, muchas fuentes de placer, bailar, cantar, sonreír, pintar, eh, hacer manualidades, eh, proyectos, todo esto es una forma, eh, orgásmica, de poder conectar, con la vida, y con nuestra esencia, que somos, somos seres sexuados, la sexualidad, no me la quito, ni la pongo, ni está en la pelvis, o sea, está en todo nuestro cuerpo, ¿verdad? Y nada más, así como un, una pastilita, una cereza en el pastel, es, es recordar, que hay una triangulación, muy importante, en la boca, pezones, y clítoris, clítoris, pezones, y boca, son puntos sensoriales, espectaculares, se las dejo ahí picando, y después hablamos de otros, para mí, equilibrar la energía femenina, y la energía masculina, es de las cosas más sanadoras, que podemos hacer todos, y a lo último, no hablamos mucho de eso, pero es equilibrar, mi relación con mi padre, y mi relación con mi madre, es padre, madre, de la manera que lo tengas que hacer, hay muchas maneras, pero sí, eso, al, al sanar como, relación padre, relación madre, vamos también a sanar, mi relación con todas las mujeres de mi vida, y con todos los hombres de mi vida, eso, en primer lugar, en segundo lugar, muy parecido a lo que vos decías, hacer todo lo que, te da placer, darte el tiempo, y regalarte, estamos a veces en un mundo demasiado rápido, o sea, si te gusta ir, y tomarte un café, y regalarte ese tiempo, empezar por las pequeñas cosas, ir, y un día estar en la playa, y acostarte, y ver un atardecer, o sea, tener tus rituales diarios, aunque sea, un pequeño ritual diario, eso, o sea, tu momento de placer, tu regalo del día, ajá, y luego la tercera, tratar de, de decir, y de desbloquear, y de dejar, de pensar, muchas veces estamos pensando, en todo lo que está pasando, a nuestro alrededor, y enfocarte realmente, en lo que está pasando, en tu interior, y tratar de comunicarlo, al exterior, o sea, muchas veces, no decimos, y eso, bueno, al último, cuando no decimos nuestras emociones, cuando no expresamos nuestras emociones, no solo conllevan ese equilibrio, a nivel sexual, pero a nivel de, nuestras emociones, se convierten en enfermedades, después, ¿verdad? entonces, bueno, una de las cosas más sanadoras, que yo creo, es poder, hablar, hablar, y expresar tus emociones, muchas veces uno, hay gente que le cuesta hablar, pero, yo te veo llorando, no te puedo decir nada, pero te abrazo, y de esa manera, yo me comunico con vos, ¿verdad? y hay maneras diferentes, pero, bueno, esa sería un parámetro. Gracias, yo creo que, cerramos con broche de oro, con triángulo de oro, y, y nada, gracias por estar acá, por compartirnos, toda su sabiduría, y su, su luz, y, y bueno, nos despedimos. Gracias, muchas gracias. Gracias a este episodio, hemos realizado una donación, en nombre de todas las hermanas del Círculo, a la Fundación Amor, Sexo y Vida, quienes brindan herramientas, para mejorar la afectividad y sexualidad, en familias, adolescentes, escuelas y comunidades. Gracias al Campus Creativo, de la Ulatina de Costa Rica, donde este episodio, fue grabado. Para recibir nuestro newsletter, e inspirarte con más contenido, unite al Círculo de Círculos333.org, un espacio creado por Hija de Tigre, y David Nova.